Mi nombre es Dr. Michel Bormé García. Tengo 25 años de experiencia como cirujano. Estoy uniéndome a My Cosmetic Surgery a hacer procedimientos con anestesia local. Dígase, reconstrucción de párpados, reconstrucción de orejas, levantamiento de cuello, levantamiento faciales. Y gracias a la anestesia local, a la cual muchas personas le tienen mucho menos temor que a la anestesia general, podemos hacer una lipoescultura de su cuerpo, incorporar grasa a sus glúteos y permitir una incorporación más rápida a su vida diaria con mucho menos efectos adversos.